La propagación de coronavirus ha llegado hasta las comunidades más lejanas del municipio de Ahoma y del mundo entero. Los habitantes del Valle del Carrizo no han sido la excepción. Recientemente han sido víctimas de contagios y hasta de pérdidas dolorosas de seres queridos a causa de la pandemia. Desde el primer caso sospechoso pronto comenzaron a enfermarse con la necesidad de trasladarse a las unidades médicas de Los Mochis, donde además de buscar el servicio, familiares pasan noches en vela a las afueras del nosocomio. Y pues también no sé si sepas, pero ya hubo varios decesos. Y pues sí, si hace mucha falta ahorita pues no todos tienen la oportunidad de trasladarse a Mochis o pagar a un médico particular. Y pues a cómo está la situación también pues los lugares están limitados allá en Mochis. Ahora más que nunca demandan que urge habilitar el Hospital del Valle del Carrizo. Esto apoyaría a las comunidades cercanas que dependen de esta sindicatura, facilitando la consulta médica además de poner freno a las emergencias que se han quedado en el camino por atención a tiempo. Y pues no todos cuentan con un servicio médico como el INSS, como el ISTE. Y pues se suponía que este hospital iba a venir a atender a personas más bien de escasos recursos que ocupan, que ocupan de la atención que les da el Hospital General de Mochis, pero pues está muy lejos. A más de cinco años desde su construcción, con un recurso tratado por la Secretaría de Hacienda, la obra se ha visto politizada al tener conflicto para la asignación de puestos. Actualmente opera como centro de salud con una planta laboral de 15 empleados. Para habilitarlo se requiere al menos 80 personas, entre médicos, nutriólogos, radiólogos y técnicos. El hospital está perfectamente equipado con 17 camas, seis de mujeres, seis para hombres y cinco camas pediátricas, de las cuales no se ha hecho uso pues solo se atiende en consulta Médica General. Kenia García, Meganoticias.